Bueno amigos, pues después de que la liga está beneficiando al Real Madrid directamente con el VAR sin ningún pudor, yo estoy sumamente de acuerdo con Piqué porque al Madrid no le expulsan por ejemplo a Vinicius que pisa rivales brutalmente y los barre dentro de la cancha dejándolos atrás, ya que es obvio que para nada Piqué es un llorón, nunca sería un llorón, la clara diferencia es esa, que el Madrid no juega nada y sin los árbitros no ganaría nada. Y otra vez pueden tomarme por Forofo pero creo que es un abuso que hagan esto con Messi, no lo había mencionado antes pero pueden llamarme Forofo, o sea vean la cantidad de jugadores en el tiro libre de Barcelona y así Messi no va a meter gol, eso es demasiado injusto porque es obvio que Messi no es para nada egoísta, él va a cobrar el tiro libre al arco porque no se va a aprovechar tampoco para dárselo a sus compañeros que están libres, eso sería un abuso absoluto, un abuso, probablemente un gol seguro pero Messi no, Messi va a buscar el arco no se va a aprovechar esa situación porque no es egoísta y con Sergio Ramos no es absolutamente igual, él sí empalma la pelota en el ángulo y esto para mí es descarado de su parte porque él no tiene ninguna opción tan clara de dársela a sus compañeros como es con Messi, él sí puede concentrarse en meterlas al ángulo y eso para mí es sumamente injusto. Da igual que Ramos meta los tiros libres que meta y tampoco importa que Messi tenga 26 tiros libres o más de 26 tiros libres sin meterla o que llegue a cobrar hasta 3 por partido o 4 por partido que falle todas sus opciones porque todos sabemos que Messi es muchísimo mejor cobrador. Y solo les advierto, ya verán, ahora toca el Celta y van a ver la furia del chiquitito y si no es así va a tocar el Atlético de Madrid que es un equipo grande, ahí Messi va a aparecer seguro y les va a callar la boca porque nada de venir aquí a decir que el Atlético se va a dejar. Es obvio que el Atlético odia más al Barcelona que incluso al Real Madrid y nunca se dejaría por nada del mundo perder puntos contra el Barcelona ya que ahora el Atlético es nuestro nuevo máximo rival así que yo no me pondría muy contentito ni hablaría de que Messi está acabado porque les va a callar la boca con un equipo grande. Y a partir de ahí está el Villarreal y jugamos contra puros equipos del lugar 11 para abajo así que disfrútenlo, disfrútenlo, descansen si pueden porque vamos a hacer la oración de Soria una invocación porque si no se han dado cuenta Messi se está reservando para Champions y no la Champions no importa pero les vamos a dar muy duro donde más les duele para que sepan lo fácil que es la Champions. Ustedes ni lo huelen pero es que estamos tirando la Liga para burlarnos del Madrid, de ese Madrid vulgar que solo gana Champions por pura suerte y arbitrajes a su favor como en la Liga Española lo están haciendo actualmente. En estos momentos muchas risitas pero Messi va a traer esa copa tan linda. Y al odioso de loco Gatti que no le gusta Messi porque no se creen nuestras mentiras, que no le gusta Messi porque le tiene envidia tendrá una cucharada de su propia medicina por decir que va a cuesta abajo, por decirle acabado. Lo vamos a dejar disfrutar, los vamos a dejar disfrutar, van a disfrutar lo que es ganar la Liga. Aunque todos sabemos que no hay otra opción, esta Liga está peligrosamente preparada para el Real Madrid e igual si hay justicia divina porque tenemos aparte al clon del chiquitito podremos sumar una Liga más ganada con el croifismo como lo hicimos con Valverde y ahora van a ser 9 Ligas en 12 años. El croifismo solo te dan 9 Ligas en 12 años y van a llorar, ya verán, cuidado con el calendario y el mejor jugador de la Liga Española que están de nuestro lado junto a Tebas, que digan, no, la ilusión de Setién, ahí está la ilusión de Setién. Bueno, ya amigos, ya, otra vez, perdón, era una broma todo lo anterior que dije, pero es que es ridículo, es que es ridículo, no hay una forma más que burlarse de esto porque, amigos, es que es en serio, es ridículo lo que está haciendo el barcelonismo. No hay de otra más que tomárselo como una broma y no, no me refiero a lo que dijo Soria o a que haga oraciones Soria, Soria hay que tomárselo con humor, al igual que todo esto, no hay otra forma de hacerlo. Yo no había hecho ningún video del Barcelona contra el Atleti ni del Mallorca porque, bueno, dije, las cosas están muy claras, creo que las cosas ya estaban demasiado claras y aparte había dicho que no me gusta hablar tanto de noticias ni nada de eso, pero esto es insostenible. Y es aquí donde entran un poco las palabras del loco Gatti que, para empezar, no creo que se refiera a que Messi está en un completo declive ni que ya esté completamente acabado. Lo de Cuesta Abajo lo dice Pedrerol, como la vez pasada también, y ponen palabras en Gatti que no dice... Y aparte de que ya quieren verlo como que siempre está criticando a Messi constantemente y hablando súper mal de él, como hacen con este canal, pero es que Messi ha estado bastante mal en este inicio. Para mí no está en declive, pero ha estado mal. Vean sus últimos tres partidos. Ya lo mencionamos, más de 26 tiros libres sin marcar. Está echándose clavados, golpeando rivales, pisando rivales. Este, amigos, para nada es el mejor Messi. Y aún así, a pesar de estas cosas malas que ha hecho, a pesar de que no está haciendo para empezar nada, ves portadas en periódicos donde alaban sus tiros libres. Por Dios, no quiero meter esto aquí, pero a CR7 el otro día tiene un tiro libre y ya lo estaban criticando, lo estaban matando. Incluso a Cristiano por no meter goles en los partidos, porque si no meten goles en cada partido lo están criticando. Y eso que Cristiano lleva más goles que Messi en menos partidos. Se anota de penal, lo están criticando. Messi anota de penal, no dicen nada. Es que a Messi no le dicen nada. O sea, si se habla del pisotón es porque es ya de locos que quieran evitar eso. Y ahora tenemos a un Sergio Ramos. A un Sergio Ramos que a ustedes les encanta estarlo criticando, marcando cierta cantidad de goles, metiendo uno de tiro libre. El capitán del Madrid mete ese golazo de tiro libre con todo y un hombre al palo. Y no hay nada más que cerrar la boquita, ir a la cueva, comer su queso al lado de una vela. Porque es lo que pasa cuando criticas al mejor defensa de los últimos años. Cuando criticas uno de los mejores defensas de la historia. Cuando criticas a Sergio Ramos. Es muy tonto la forma en la que hablan de Sergio Ramos. Ya hice un vídeo sobre eso. Y ya después hablan también de liga preparada, de arbitrajes, de calendario a favor. Pero vemos quiénes son los verdaderos beneficiados. Vemos una clara agresión no ser sancionada. Vemos cómo manipulan con fotografías para ocultar otras agresiones. Después cómo manipulan con lo del calendario. Y yo no pensé hablar de esto, pero es que es increíble ver quiénes son los del calendario a favor. Que el Madrid tiene mejores rivales en la liga, que es más difícil para el Madrid. Y aún así estén llorando cuando esa es la realidad. O sea, pueden remontar la liga. Pero están llorando porque en el fondo sabemos por qué están haciéndolo. ¿Por qué lloran? Porque el Madrid, como dijo el loco, está jugando mucho mejor que el Barcelona. Hoy el Madrid 10 veces más que el Barça. En todo sentido, el jugador, físicamente, mentalidad, es mucho más que el Barça. El Madrid hoy, si juega contra el Barça, les da un baño. Les da mil vueltas. Y no considero que haga falta hacer lo que están haciendo, pero es evidente que es último recurso. E igual no sirve de nada criticarles, porque van a seguirlo haciendo. Ya sabemos la clase de personas con las que estamos tratando. Son capaces de manipular y mentir de que no van a ser capaces. No extraña lo que están haciendo. Por eso mi mensaje es el mismo que el de Zidane. Nosotros, a lo nuestro, que no afecten sus tonterías y a buscar ganar la liga. Que sería un desastre que el Madrid no la ganase cuando el Barcelona del chiquitito da lástima. Porque ellos en lugar de recurrir a su mejor hombre, como no aparece, evidentemente tienen que recurrir a la polémica, a las mentiras y a la manipulación. Yo espero que les haya gustado. Pongan aquí abajo qué opinan de la situación. Aparte de poner, por supuesto, un a la Madrid. Porque este Madrid, para mí, puede remontarle también al City. Pero primero hay que ganar la liga. Después nos preocupamos de eso. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!